Música Escuchen señores y tengan presente, queremos que eso se bró El rancho de España es unicente, es a pan y tal agua a todos Llegó este Vicente a las tres de la tarde, sin barrios a maliciar Le pidió el permiso al papá de Pachita, con Pachita quiero hablar Le pidió el permiso al papá de Pachita, con Pachita quiero hablar A darle unas ventas que yo traigo de ella, otras que ella ni ha de dar Salió esta Pachita, mía cobardada, como quiero llorar Pues vete Vicente, soy mujer casada y con nadie puedo hablar El juez de Vicente sacó la pistola, tres tiros de disparo Estaba Pachita parada en la puerta, en la frente te pegó Un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, un viejo, mamá de Pachita Como queriendo llorar, de ver a su hijita Bañada en su sangre, tirada en el pulán Salieron parientes, hermanos y tíos, Vicente los ha parado Testigo rompeza, que era su marido, fue el primero que murió Llegó el comisario con sus compañeros, queriéndolo apaciguar Pero este Vicente le andaba enguinado, ahí les empezó a dar Mató al comisario y a sus compañeros, como hoy ayudó la suerte Decía este Vicente, muy arrepentido, para que haría tanta muerte Luego este Vicente se fue con Pachita, a ver que ya había pasado Y a pa' despedirse, le dio tres besitos, y un abrazo y tu aprema Te fuiste chiquita, te fuiste bonita, que eras todo mi querer Te fuiste no sé, les pregunto a otro, llego que volvería a ver